El IBEX 35 sube este lunes un 0,1% y roza ya los 9.900 puntos. Mientras tanto, el resto de Europa registra ligeras caídas en una calma que precede la tempestad, ya que esta semana estará marcada por una avalancha de resultados y que también contará con la reunión del Banco Central Europeo. Volviendo al selectivo español, nos encontramos con la subida destacada de MAFRE, que está repuntando un 2% y en la parte baja de la tabla nos encontramos con la caída de Biscofan, que está perdiendo un 1,1%. Esta media tarde abrirá Wall Street también sin perder de vista los resultados empresariales que serán sin duda las fechas que marcarán esta jornada.